Para en vivo este no? Para grabarlo no? Las 2 o 3 o 100ga Me gusta la cámara Llega como la cámara de los 90 Sí, esa es como la 80 Le da un toque justo preciso como la de los 90 Ahí te da un toque justo preciso como la de los 90 Si, esa es como la 80 Le da un toque justo preciso Son las 3 o 4 La verdad es que el rey es el fiel Te voy a dejar el mundo rey Tú lo besemos en el fútbol Y quédame el hueco Ahí está ahí 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!